El día de hoy dibujaremos un lobo, solo en la cabeza. Primero vamos a tener que hacer como un huevo al revés. Si quieres tu lobo, chiquito, haz el huevo pequeño. Si quieres tu lobo grande, haz el huevo grande. Después le vas a hacer así. Te tendrás que quedar algo así. Después le harás como una cruz a la mitad. Vamos a hacer los ojos de esta... Y se queda así, magnífico. Vamos a rellenar los ojos y tiene que dar poquito blanco, así, mira. Ahora haremos la nariz y tendrá que quedar así. Y ha rellenado la nariz, todo, 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 todo. Ahora vemos unas líneas así, simulando el pelaje. Ah, y tenemos que hacer una línea así para, pues, que se amas. Y ha tomado las orejas y todo lo rellenamos. Oh, what the...